Lola Ponce, bienvenida a la hora. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muy, muy bien. Muy feliz de poderlos acompañar hoy. Bueno, cuéntanos cómo estás. Estás guapísima, Natalia. Muy bien. Qué linda. Tú también. Tú como siempre, igual de hermosa. Cuéntanos en qué andan, cómo están, cómo ha sido este reajuste y este regreso nuevamente a México. Estamos felices. La verdad es que es una gran experiencia siempre estar en México porque amamos estar aquí. Y bueno, nuestras hijas nos pidieron estar por un por un tiempito y si bien nos estamos moviendo entre Los Ángeles y Miami y a veces también Italia. Somos una familia itinerante, pero estamos disfrutando muchísimo México. Veo súper feliz a Aaron con su proyecto Reconexión que está recorriendo cada cada lugar icónico y maravilloso de este increíble país. Así que estamos fascinados de verdad. Qué lindo, qué lindo. Y qué es lo que más disfrutan tus hijas, por lo menos, porque uno a través de los hijos vuelve a entender muchas cosas que tal vez da por sentado. ¿Qué es lo que más disfrutan tus hijas cuando están en México? Bueno, en realidad todo, absolutamente todo. Ya hablan perfectamente, tienen una mezcla también con mi acento argentino y medio italiano y salpican todas las oraciones. Y es una hermosura. El otro día Regina vino con algo del colegio en español, están haciendo bilingüe en inglés y español. Pero me decía, viste mami, esto es grandota o grandecita, ¿no? O chiquitita. Le digo, claro, mira cómo empiezan a enseñar esto. Ahora cada vez que ve algo gigante dicen, mira, esa pelota es grandotota. O mira eso, mira eso, mami, es re chiquititititita. Y le digo, guau, y yo, nada, ¿qué me puede pasar? Morirme del amor todo el tiempo. Es una dulzura. Pero básicamente también nos dio la posibilidad, bueno, también lo hacemos en Miami, pero sí tenemos nuestro huerto. Entonces tienen una conexión con la naturaleza que es espectacular. Creo que es muy importante para cualquier ser humano y sobre todo para los niños que están descubriendo este planeta, ¿no? Y van a ser en un futuro, le vamos a dejar este planeta a ellos. Y entonces, nada, todo lo que hacen es como que son heroínas ecológicas y tienen un respeto enorme por la naturaleza y también por las diferentes culturas. O sea, aman viajar por todas partes, hablar diferentes idiomas y ver diferentes estilos de vida también. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?